¡Suscríbete al canal! Bueno, al caso, estamos con la cuarta misión Estado de India, ¿ves? Sí, es con Da. Como veis ya me he pasado, me la he pasado y también me he pasado la de por la sangre de un hijo, o sea que ya me he pasado la campaña completa. Ahora mismo vamos a grabar la de Estado de India, pero en breve grabaré la última, la última que al principio, bueno, no voy a hacer spoilers. Vamos a centrarnos en Estado de India, así que nada, vamos con ella. After months at sea, we reached our goal. The rich Malabar coast of India, land of a thousand gods, and a haven for spices, gold and silver. In the brackish lagoons of Kerala, among temples dedicated to strange serpent gods, we established our trading posts in the cities of Kananor and Cochin. From these cities, my capitan and his son, Lorenco, cunningly manipulated the feuding rajas and sultans. They maneuvered through the politics of spice and faith, always with their eye for the most profitable outcome. One Hindu prince, however, defied us. This nameless ruler of Calicut, known only by the title, the Zamorin, threatened to break the carefully crafted deals and rivalries from which Portugal profited. By sword and shrewd tongue, giving no credence to differences of religion or race, he gained allies in the rajas, in the sultans, in the rulers as far away as Egypt and Venice. Even our own allies among the Indians fell for its intrigue, the treacherous Kolathiri Gratja, prince of Kananor, betrayed us for the Zamorin's gold. Surrounded by enemies, it seemed the hands of faith had turned so quickly against us. Vale, pues más o menos como nos cuentan, nos van a dar por todo. Esto es un fallo muy común, que en los objetivos en vez de salir en blanco al principio sale la mierda esta. Pero bueno, de momento solo me está pasando la campaña de los portugueses y bueno, mientras solo sea esto que después se carga bien y salen los objetivos, pero bueno. Al tema, pistas, el límite poblacional es de 125 unidades, pero no necesitarás construir casas. Muchas gracias. Tendrás que ser agresivo desde un comienzo, saquea los edificios enemigos para conseguir recursos. Algunos esconden una buena cantidad, es la única forma de conseguir recursos. Una factoría agrega a tus reservas variedad de recursos de forma continua, a cambio de espacio poblacional. Como si al construirla creara cierto número de unidades, más o menos creo que eran 20 o 25, cosa que haremos. El enemigo depende económicamente de territorios más allá de Kananur, así que no te limites a atracar... Uy, a atacar, a atacar solo esa ciudad. Sí, en vez de vamos a reventar todo el mapa. Hay dos opciones, o destruir a a sus enemigos o construir una maravilla y defenderla. La verdad es que sudo bastante la maravilla. Pero bueno, si eliges aliarte con los piratas hindúes, sus veloces unidades podrán servirte como buena tropa de incursión. Si en cambio decides derrotarlos, obtendrás tras ello una buena cantidad de recursos. En la partida original que jugué, para ver esta pantalla, me alié con ellos. Para aliarte con ellos tienes que convertirte en un mapa, un barco, que está en el puerto de los rojos. Y me alié con ellos. La verdad es que las unidades que te dan, pues tampoco es para tirar cohetes. Pero bueno, con que a lo mejor, voy a pensarlo a lo mejor, me los cargo ahora. Y a ver cuántos recursos nos dan. Informe de Tus Exploradores. Francisco y Lorenzo de Almida están bajo sitio dentro de la fortaleza San Ángel, de la ciudad de Kananur. Como consecuencia de la traición del Rajar Colatiri, soberano de aquella. El Rajar Colatiri, rojos indios, lidera un ejército de elefantes, camellos, caballería ligera, espadachines y arqueros. Su ciudad era aliada de Portugal durante el reinado del anterior Rajar, cuya muerte suscitó una jeterada disputa por la sucesión. Pues como siempre. Este nuevo Rajar se apoderó del trono gracias a la ayuda del Zamorín, a cambio de la promesa de expulsar a los portugueses de regreso al mar. Y así estamos. El Zamorín, verdes indios, hábil gobernante de Calicut, ha venido a la región para ayudar al Rajar. Con un ejército de elefantes, camellos, arqueros a caballo, espadachines, artilleros manuales y armas de asedio. Sus capacitos militares de las afueras de Kananur resultarán difíciles de enfrentar directamente. Pero las líneas de abastecimiento de que dependen pueden ser un buen blanco para tus ataques. Los piratas hindúes amarillos indios son liderados por el escurridizo corsario Timoja. Y tienen por base la isla de Anjadip. Entrar en contacto con Timoja, ya sea con fines de guerra o paz, seguramente resultarán beneficiosos para Portugal. Vamos a empezar, nos van a atacar los dos enemigos, los rojos y los verdes, Zamorín y el Rajar. Y por otro lado tenemos a los piratas hindúes, que pueden ser aliados o no, eso lo veremos. Bueno, venga, vamos a ver cómo lo hacemos. A ver chicos, vosotros, aquí. No, te estoy diciendo que... Vamos a atacar un trebuchet y vamos a juntar aquí a las tropas. Vale, espérate. Oh, por cierto, opciones. Rápida. Bueno, vamos a ver los objetivos. Elige uno de estos objetivos. Construye la maravilla y defiende la y derrota al Zamorín y al Rajar. Destruye los edificios para apropiarte recursos. Vale. Estamos en ello. Estamos en ello. Bien, a lo mejor necesitaría unos cuantos artículos manuales de momento. Lo bueno de los elefantes es que se les convierte rápido. Vamos a ir poco a poco. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a romper esto de aquí. Vale. ¿Qué nos dicen? Un delgaleán artillado del Zamorín antes de que esté listo para navegar. Vale. Vamos a aguantar un poquito. Por aquí. Vamos a hacer un control 2 y vamos a intentar hundir ese puñetero barco. Bien, ¿podrías? No, el delgaleán artillado. Ah, por el delgaleán artillado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor. La verdad es que esto nunca lo he hecho. Chicos, vení para acá. Dije que no tenía el hecho. ¿Dónde le he hecho esta el delgaleán artillado? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... Si no, no, no. Hay que me mata a nadie. No, 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 no. Me lo han matado al general. vale, hemos empezado como el puto culo vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo como... es que en la primera vez que lo jugué no me fijé, digo no fui a poner el galeón artillado, así que bueno vamos a reiniciarlo de estos otros atletas, que leches a esperar un poquito no? pero venga hombre que puntería tienen no? pero os estoy diciendo como vais bueno solo del galón artillado y de todo vale, rápida, está bien la cosa ah, que han hecho un control uno, leches ¿dónde leches está el sacerdote? conviérteme en eso venga chicos, venga, no os pongáis muy tontos, por favor, joder tío, de verdad, que pesados sois tenéis un huevo de enemigos aquí y os vais a atacar al otro lado tío, es que sois tontos por favor, eso por favor, eso me rompen el cañón me rompen el cañón me rompen el cañón joder lo que dura el puto con el castillo o sea, estáis aquí con estos que están disparando y os ponéis ahí para el otro lado vale, es que de verdad un poco de yoga, ¿no? vale, ya está, tenemos más recursos vamos de acá bueno, sí, tenemos más recursos pero es un poco relativo vale vale vete pa' acá, leches, poño vale vale ¿Cuánto cuesta construir esta mierda? 250 de piedra y 250 de oro. ¡Venga, leches! Vale, bien. Al menos vamos teniendo... Al menos vamos teniendo... ¡Eh! Elefantes. ¡Venga, va! ¡Increíble! ¡Suscríbete! ¡Ay, que me lo matan! ¡Ay, que me lo matan! ¡Venga, matadles! Vale, bien ¡Qué porco lo hago! ¡Paso! ¡Ay! ¡Joder, coño, que se me van a matar! Destruye edificios para apropiarte los recursos Bueno, no he hecho lo de destruir el cañón Pero bueno, me da lo mismo Tendría que ver a ver si puedo sacar ahora Chicos, mantener la línea, por favor Vale, vamos a sacar Dos más Eh, no, no, no Vale 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 Vale, como nos van a empezar a reventar aquí Vamos a construir aquí un castillo Bonito De esos que nos cuentan No, para allá es para allá leches Mataré la línea otra vez Venga, romperla esta, joder Muy bien Ah, muy bien Muy bien Ah, sí, de engancho No Vale 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 Vale, vamos a mejorar esto Ah, no podemos 1200 de alimento y 500 de oro Vale Pues nada 700 de alimento 700 de alimento y 400 de oro Más alertado vale, esto ya está estabilizado aunque yo creo que no va a haber ya más problemas lo que sí deberíamos investigar es eso vale bueno, a lo mejor si me lio con ello no lo sé, voy a pensar vale, esto ya está marchando listo vale, ente para acá que vamos a convertir el barquito ah bueno, podéis romper eso no entiendo, debería poder convertir esto no me deja convertirlo vale, una, bonito book pues nada, me he quedado sin aliados y me he quedado sin... y me he quedado sin recursos, pues muy bien es así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y va, y va! ¡Y va, y va... ¡Hay un castillo ahí! ¿Qué es eso? Mira, 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 mira cómo vienen todos Perfecto Venga, haremos más Lo mejor debería sacar Unos cuantos de estos O incluso los mismos elefantes Para que fueran... Ah, no, pero... Espera No, aquí, tened cuidado con esto Ahora veis lo que os digo Porque aquí hay un sacerdote, de los antiguos De hecho, Fempais 1 Me imagino estará puesto de guiño, pero... Y es un cabrón No entiendo yo por qué no me ha dejado coger eso, pero bueno No entiendo yo por qué no me ha dejado coger eso, pero bueno De� Europa ¿Tiene que ser? ¿Un sacerdote de con ihnen? De acuerdo Deseado ¿Quién? ¡Vocés o de la voz! ¿A propias las calles ¿A la foto? Vale, bien. Vamos a ir por aquí porque por la costa vendrán... Mira, ya nos han roto todo esto. Por la costa estarán los barcos y tampoco quiero pegarme con ellos tan pronto. Pues sí, con esto sí nos vamos a acercar un poquito para romper... Vaya, esas cositas... Vale, mientras vamos a ir con estos caballitos por aquí... Miradle. Ya está. Solucionado, vamos a ir rompiendo cositas... Vale. Vamos a ir. 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 Excel. Vamos a ir. Gracias por ver el video. Bueno, ya vienen los barquitos, así que nada, vamos a olvidarlos. Uy, mira lo que viene por aquí. Uy, mira lo que viene por aquí. Mira lo que viene por aquí. Venid para acá. Venid para acá. No, pero no sois tan tontos de asomaros ya. Oye, es que de verdad... Entendido. No, pero no sois tan tontos. Vale, perfecto. Pues seguimos avanzando. Joder, qué putada esto, de verdad. Pues esto se supone que se convierten en aliados y empiezo a controlarlos. Y nada, cojo los barcos de transporte y desembarco. Y lo que estoy haciendo con estos es lo que estaría haciendo con los otros. Pero bueno, ¿qué te vamos a hacer? Sí. 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 Farade away. No, no, no. No, no, no. ¿Qué coño me ha dado? Vale, cheque ahí. Ahora que los... Los cañones, corre, venga, fuera, 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 fuera. Fuera, fuera de ahí. Vale. Hacer una retirada estratégica. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Entendido. Faraiglo way. Faraiglo way. Vale. Faraiglo way. Avanza. Faraiglo way. Entendido. Vamos a ver si les podemos llamar la atención con un soldadito. No, 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 no. Por aquí no vengáis. Que vienen ellos. Que vienen. Que vienen. Ah, pues mira, me van a ir bien para romper la catapulta. Ah, pues mira, vamos a ver si les vamos a ver si los los. Me van a ir bien. Ah, pues mira, me van a ir bien. O bien, te vas a disparar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Más bien, no. Vamos a ver si les vamos a jugar. ¡Vamos a tirar celulas! joder, le da vale, vamos a hundir los puñeteros cañones de las narices que me da vale, bien vale, parece que ya me zumba al ejército vamos a tener un hueco no, tío, me das con las putas catapultas vale, 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 espérate que tienes muchas tropas necesitamos oro necesitamos oro como el comer aquí no puedo suena bueno, tenemos mucha comida no, no, buena idea malísima pero malísima vale vale, si vais a estar haciendo eso es que ni me molesto no hay oro vale no, pero claro, estos me consumen madera y no quiero que me consuman madera estos bueno, lo bueno es que los rojos están casi aniquilados no quiero que me consumen madera porque quiero venir aquí a recoger oro perfecto ¡Sí! ¡Avanza! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Vale! Vale, creo que no te lo voy a poder recuperar. No, creo que no. Vale, pues no me acordaba yo que el lanzador era acercarme aquí. Vale, pues da lo mismo. Da lo mismo. Vamos a sacar los barquitos. ¡Ay, qué putada! Acaba con la escoria pirata. Bueno, otra opción que tenemos es hundir todos sus barcos. Sí, bueno, pero no me deja cambiar. A lo mejor acercando barcos de guerra. No, pero de momento no, no. Prefiero tenerlos así como aliados. Tío, de verdad. Otra opción que tenemos, que estoy pensando ahora mismo, es construir varios castillos allí. Y va cogiendo fuerza, porque tenemos recursos de sobra para construir varios castillos. ¡No, no, no, no! ¡A ver, no! No, no, no no! No me da como dar la escoriais para comprar los barcos. ¡No, no! ¡No, no, no! No te voy a salir. Por aquí atrás y vamos a construir aquí los castillos. Vamos a acompañarles. Venga, ahí, ahí. Entorpeciendo, como siempre. Yo creo que podemos hacer aquí una barrera de castillos. No, tío, no. No me jodas. No, no vayáis a por ellos. Venga, pasar de largo. Ahí. Perfecto. ¿En serio? ¿En serio vamos a estar así? Este barco es el complicado. No me jodas. Ahí. Perfecto. Vale, pues, ven y para acá. Uh, que vienen. Uh, que vienen. Ah, esconderos. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Construir ese castillo. Venga, rapidito. Que ganas de tocar las narices tienen, de verdad. Es una cosa... Ay, que ya vienen, que ya vienen. Ay, que ya vienen. Que ya vienen. Mejor los de otros que haos aquí. Esto. Se han quedado aquí enganchados. Venga, ya. Vamos. Perfecto. Sí, lo haré ahí. Vale, pues nada, vamos a ir rompiendo aquí cositas. Y vosotros no podéis construir nada de aquí. Vale, bien. Pues nada, vamos a ir avanzando. 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 Pues nada, esto ya va más o menos ya tiene buena punta. Y ya volvemos a tener recursos. Vamos a ir avanzando. 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 ¿Cuánto guay es esto? ¿Centra? Vale ¿Cuánto guay es esto? ¿Cuánto guay es esto? ¿Cuánto guay es esto? ¿Cuánto guay es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodan! ¿No llega desde aquí? ¡Chico! ¡Venga! ¡Qué paca coño! ¡Nos vemos! Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues listo. Vale, el Raya Colatiri eliminado. Así que cojonudo. Vale, pues listo. Vale, los verdes yo creo que también... Vale, perfecto. Vale. 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 Gracias.